Como cada último viernes de mes, el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Concejalía de Igualdad, convocaba una concentración y minuto de silencio en la mañana de este 25 de octubre a las puertas de las casas consistoriales para volver a mostrar su rechazo a la violencia de género, resaltar que ninguna agresión machista debe quedar sin respuesta institucional, social ni legal, y recordar a las últimas víctimas. La concejala del área, Elena Suárez, ofreció diversas cifras sobre el número de víctimas, edades, casos denunciados, comentando que las administraciones públicas deben seguir tomando todas las medidas necesarias para erradicar esta lacra. Por las que están, por las que no están y por las que peligran, decimos no a la violencia de género. Rogamos un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.